Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con una lamentable noticia esta es una lamentable noticia porque el circuito del famoso programa automotriz Top Gear se acaba para siempre, nos deja para siempre el popular trazado que se ha visto a lo largo de todos los años en televisión será demolido próximamente para dar lugar a una nueva zona residencial y el proyecto se aprobó el día 29 de marzo bueno, cualquier aficionado del mundo del motor y de televisión conoce el programa Top Gear anteriormente dirigido por el trío Calavera formado por Jeremy Clarkson James May y Richard Heymond bueno, el famoso programa de televisión ha tenido un fiel compañero durante su más de 20 temporadas de emisión y nos referimos a una pista de pruebas que ha sido testigo de cómo los mejores autos del planeta daban lo mejor de sí a lo largo de sus 2,82 kilómetros y de otras curvas como el Follow Through el Gambon o el Hammerhead entre otras pues bien, parece que el circuito situado en el aeródromo de Dunsfall en Inglaterra se nos va a dejar a todos para siempre durante los últimos años se venía escuchando sobre la posibilidad de destruir dicha pista y sus alrededores como el único fin de construir residencias de nueva construcción en la zona finalmente parece que la demora ha llegado a su fin y en los próximos días se va a llegar su despedida y la decisión ya está tomada y según apunta apuntan desde Getsuri el secretario de Estado de Inglaterra ha aprobado el plan para demoler el famoso circuito y con ello construir un total de 1.800 viviendas y bueno en palabras de uno de los responsables del parque de Dunsfall el Jim McAlester dice esto es una decisión muy positiva proporcionará viviendas para todas las secciones de la comunidad incluyendo jóvenes familias que actualmente viven fuera del área creará nuevos puestos de trabajo se ofrecerá nuevas instalaciones comunitarias con mejoras de infraestructura bueno los cambios previstos dentro del plano urbanístico pasan por sustituir el espacio ocupado por el programa por una zona residencial compuesta por 540 viviendas de protección oficial campos de atletismo parques y un centro de salud entre otras cosas por el momento se desconoce cuáles serán los planes del famoso programa televisivo de la British Broadcasting Corporation BBC aunque tendrán que mudarse a otra pista a otro lugar si quieren continuar probando autos en una pista de pruebas por cierto el récord de este trazado lo tiene el automóvil McLaren modelo 675LT que estuvo a los mandos del campeón de Fórmula 1 2009 Jenson Button y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao